Me desconecto de un free por un día, mi amigo. ¡Qué mal que te desconectaste! Ayer regalaron 5 millones de diamantes y mil salas. Nos encontramos a Mr. Steven junto con Condonato y a Tresa que nos matamos. Después nos vimos pelete con M8N, Aquiles, Asias, Dicenso y los matamos a Puño. En todas las rondas se nos dejaron 7-0. También dieron la chaqueta azul de la meta. También regalaron como 100.000 cubos mágicos. Y matamos como 20.000 mil millones de escuadras de haters. También regalaron el Pase Sakura, el Hip Hop y el Destructor. Regalaron también todos los emotes como el Pío Pío y Adame los 5. ¡Gracias!